Porque me parece importante y enero que empecemos a trabajar a esos estudiantes. Porque ya hemos mostrado, y ustedes, cada ciclo que vienen los estudiantes aquí en Ecuador, que hacen trabajo maravilloso por las tardes. Y algunos de vez en cuando incluso tienen chimpasos de filosofía sobre lo que están haciendo. Ahora debiera ser más bien una norma. Si hacemos algo, tratemos de darle un sustento. Pero que ustedes quieran, porque hay tantas cosas. Es más, podría ser una cosa tan muy debía ni tan filosófica. O sea, tampoco quieren ustedes que hay que buscar la filosofía. No, no, no. A lo mejor no me gustó. A mí me sorprendió mucho el primero que en el siglo pasado, cuando usted nos mostraba el caso de un alumno, que había visto simplemente cómo el humo de un cigarrillo generaba en el esparso en el aire toda una forma. ¿No? Si no, le dije que aquí aparece por eso. Y estudió esto y a partir de ahí. ¿Qué filosófico podría haber en esto? Pero vamos, es un elemento, yo diría, de inicio, de arranque, motivador, ¿no? Que da pie a la mayoría de algo. Ya después le podés encontrar la filosofía del lujo, el porul. Pero vamos, la idea es que, claro, vayanse por el humo sano, porque otros son los que no quedan. Los que hubo sano no hay. Parece que no. Parece que no. Pero casi está bueno. Bueno, en todo caso, el mundo es que, efectivamente, hay que organizar, hay que hacer una trama, un filo emocional, ¿correcto? Pero que tenga, pues, algún tipo de concepción, ¿no? Que a ustedes les, porque si en el universo es importantísimo, el que les lleve, que sea algo que tenga fundamento y que tenga peso. E incluso tenga que ver, no sé, ¿no?, si entráramos a otros temas, ¿qué tan importante es todo esto de la trama, el tema de la identidad de la vida? Porque al final la identidad es una, se puede recibir una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Quién soy? Y a través de lo que voy haciendo, voy expresando y voy manifestando quiénes son? ¿Es bien importante eso? ¿Qué otro que está ahí? ¿Suficiente para que ustedes puedan...? Sí, Roberto, hay una cosa que remata muy bien lo que te has hecho. Y es que una de las características del curso y los cursos que hemos estado desarrollando en los últimos años es que, les puede sonar un poco raro también, que era la búsqueda de ustedes mismos. El alumno terminaba encontrándose a través de lo que él estaba haciendo. No quiero ser una persona que pretenda decir que tenemos la verdad y que por ahí es la cosa. Pero sí me atrevo a decir que nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos quitándole la personalidad a cada alumno, estamos alejándolo de su identidad para llevarlo de una manera un poco forzada a hacer algo que no son y que les es un poco difícil ser. Queremos que sean un poco Geris, que sean un poco Renzo, que sean la arquitectura de ahora, etcétera, sin que antes primero sean ellos. Y una vez que sean ellos, quién sabe, puedan desarrollar su propia concepción. Y durante el curso, con Roberto, ahora con Martín. No, a mí eso se me va haciendo, Martín, lo confundo con Martín. O Martín, quién sabe, a veces de una manera que va más allá de nuestras intenciones, aparece. O sea que, en palabras muy simples, todos los ciclos, ustedes nos sorprenden. ¿Por qué decimos que nos sorprenden? Porque nosotros decimos que vayan por este camino, ustedes van por ese camino y van beyond that, ¿no? Van más allá, se van más allá, siempre más allá. Y nos determinan por eso el curso siempre va cambiando. Pero nunca va retrocediendo ni tampoco se va quedando, sino va más allá. Pero ese más allá no es obra de nosotros. Es obra de todos ustedes que nos van abriendo brechas, caminos y vamos encontrando. Cuando vemos que un alumno que llegaba perdido completamente y que está tratando de encontrar algo, y de repente al final se comienza a desarrollar a sí mismo y ellos mismos nos comienzan a decir, miren, no estoy llegando, yo no he podido saber que podría llegar a esto. Y son de una originalidad bibliográfica incomparable. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Que esa palabra, ¿quién soy? ¿Quién sabe la palabra mágica? Se van encontrando poco a poco. No, no piensan encontrarse en la próxima semana. No, es un trabajo lento, pero cuyo resultado va a ser el resultado de un proceso largo de reflexión personal. Escucharnos es una parte. Pero que a ustedes les crea una inquietud, ya sea la inquietud de la ignorancia o la inquietud de buscar algo mal. Pero la inquietud de la ignorancia es el primer paso para aprender. Creo que cuando uno se da cuenta que ignora, recién comienza a aprender. Cuando uno toma las cosas sin saber que nunca las supo, no aprendió nada. Por eso les hablaba de una manera un poco, no diría, displicente, de aquello que decía, yo cumplí con el reglamento. Quiere decir que nunca aprendió nada. Nada, simplemente se sometió a la dictadura de un grupo de gente que le dijo, esto tiene que hacerlo así. No se puso a tono. Y hacer algo y enseguida compaginarlo con el reglamento. Dice, caramba, estoy bien. Lo del reglamento estaba bien. Y si ven que va más allá del reglamento, algo pasa con el reglamento, voy a verlo, voy a cumplir. Reunámonos, porque a lo mejor el buscado soy yo y no el reglamento, etcétera. Eben y esto es cierto porque todos los años cambian los reglamentos. Todo el mundo sabe eso, ¿no? El concreto sigue siendo lo mismo y nosotros los ingenieros lo mismo todos los años para ver que el concreto, el reglamento va cambiando. Y el concreto sigue siendo el mismo. Siempre el mismo. Pero sabemos más. Y lo importante es que siempre debemos saber, estar seguro que también cada vez sabemos menos. Y eso nos ayuda más a saber más. No es un buen palabra, yo creo que es una cosa bien clara. Tenemos que ir poco a poco. Tú ves tener amigos que dicen ¡Qué maravilla! Que he hecho un edificio tan grandazo, etcétera, en esta cochinada de cruza. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Etcétera. Pero ahora, compensarás a reflexionar. ¡Qué mal está esto! Y te van a decir ¡Oye, pero ya está bien duro! Si resiste. ¡Qué mal está esto! Pero si mira cuánta gente llega a sus casas, nunca la he tenido. Y tú se dirás ¡Qué mal está esto! Y los otros no te van a entender. Entonces, lo lógico sería que les explicaran ¿Por qué está mal? Ahora sí saben por qué está mal. No está eso mal porque los discípulos te dijeron que está mal. No está mal porque escuchaste en un congreso y dijeron que eso está mal, sino que tú llegas a la conclusión ¿Por qué está mal? Eso es importante. Y cuando una cosa ve que algo está mal, es para no hacer algo así. Para hacer algo que esté bien. ¿Qué raro? ¿Hay que conocer el mal? No, tanto como ésta no. Puede ser divertidísimo. Para hacer el bien. Te reíste, ¿eh? Tottenho. ¡Gracias. Gracias.